Bueno amiguitos, miren cuantos huevitos encontrados, este rayito compro muchos Miren, yo saque dos de Ryan, unos dulces, a ver cuantos sacaste tu? Yo saque cuatro ¿Quieres cambiar uno? Si! Mira, yo te cambio este de Ryan, porque es que Melita es fanática Yo te cambio este de Peppa Ah, de Peppa, a mi me encanta Peppa Bueno, vamos a abrirlos, vamos Miren, vamos a abrir este de Peppa ¿Qué tenemos por aquí? Yo creo que hay que abrir con unos, ¿qué? Unos tres o cuatro y nos vamos porque está frisimo Si, está muy frío amiguitos, yo no sé rayito por qué despertó a Pintapanda, si es que Pintapanda todavía tiene que estar dormidito Yo creo que se vuelve a dormir otra vez Rayito, ¿y se enojó Pintapanda o no? Si, se puso muy feroz, oiga Pero es que Pintapanda nos quiere mucho Miren cuantos dulces, es que ya viene la Pascua amiguitos Easter, entonces miren, wow, dulcecitos Y me salió pegatinas Ok, hay que ayudarle a Melita a abrirle el chiquitín este de este lado Miren, vamos a abrir el de Melita Porque tiene mucho frío Miren amiguitos, vamos a abrir este por aquí, a ver qué trae Ryan Ryan trae buenos juguetitos Y tenemos que ir limpiando la basura, uno no puede dejar basura en los parques ni a ningún lado amiguitos Siempre hay que recoger la basura Miren, entonces vamos poniendo aquí la basura Mira Melita, entonces este, este tiene varias partes Wow, mira Vamos a abrir esto Vamos a ver qué nos sale aquí amiguitos Wow Melita Melita, ¿quién es este? Robo Ryan Robo, enseñáleselo amiguitos Ryan de robot Y también nos salió pegatinas, mira Mira, deja ver Mira estas pegatinas Rayito Este video está grandísimo Mira, vamos a ponerlas aquí, vamos a seguir abriendo esto Party, ¿este es party Melita? Sí, ese es party Pero no hay que abrir ese porque se nos va a ensuciar todo el parque Mira toda la basura que ya hay Mira, mira, este es party Esto lo vamos a dejar aquí, vamos a ponerlo aquí Hay que recoger este plastiquito, sí Sí Ajá, porque el viento está muy fuerte amiguitos Y si no lo recogemos, pum, se va rápido Vamos a ver qué hay aquí, ¿qué piensas? Una bolita Una bolita De Ryan Ah, es que estos traen como bolitas rebotonas Que así que rebotan Ah, sí, Ryan Miren, amiguitos, está muy bonita Oh, esta está vacancita, ¿ah? Vamos a ponerla aquí, ¿qué más falta? Este ya está, ¿no? Sí A ver, entonces Vamos a abrir el de Papa Troll Vamos a abrir el de Papa Troll Mami, espérame tantito Porque creo que la luz está muy bajita aquí Espérame tantito Ok Ok, yo creo que Espérame tantito Ahí está, ya está lista la cámara Amiguitos, es que Oh, sí, mírase, mira la diferencia, amiguitos Porque Aquí cuando está uno en las sombras Se tiene que cambiar Es que allá afuera estaba mucho el sol Y tuve que quitar la luz Ok, ya cambió Ahora sí ya se pueden ver mejor Ah, mira aquí Es que estos traen como Sí, tienen una cortadura ahí donde se puede cortar Ah, pero esto Hay que mover esto para este lado, amiguitos Esto no tiene cortadura Nelita está aquí tratando de abrir otro, amiguitos Ajá Listo, amiguitos Nelita, esto no abre Y amiguitos, ¿cómo les gusta? ¿Les gustó el video con Rayito y Pinta Panda? Rayito tiene su nuevo Su nuevo, este, Onewheel Sí, amiguitos ¿Vieron eso? Cuéntenme, Rayito A ver Sí supo manejar el Onewheel Porque eso se me hace muy difícil Yo no sé Yo tengo que ver el video A ver cómo quedó eso, amiguitos Uy, miren, miren ¿Qué es eso? Oh, duececitos ¿Cuántos dulces son? Wow, mira Puras bolitas Nelita Eso no se abre así Nelita Te vas a doyar los dientes Este es de Star Wars Miren Tenemos aquí pegatinos Un huevito de Star Wars Teníamos un huevo de Star Wars Un huevito de Paw Patrol Y uno de Peppa Pig Miren aquí todo Estos huevitos me encantan Uno de Hachim Y uno de estas Oh, esos son de Hachim Sí, a ver ¿Abrimos el grande o no? Yo creo que sí Yo ya estaba esperando ese grandote Vamos a abrir este, amiguitos Se escapó uno Se escapó uno Se escapó uno Aquí, Nelita Espérame tantito Se escapó uno Amiguitos, espéralo Ay, ay, ay Amiguitos Ahí casi se escapó este Eso, muchas gracias, amiguitos Voy a ponerlo acá Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Listo Cuidado con el plástico Que ya se está volando Ponlo en la maleta, Nela Pues sí, tienes que Nelita, ¿tienes mucho frío? Ok, este es el último Nos vamos porque Nelita Está muriendo del frío, amiguitos Todavía en Chicago Está súper frío Ay, Nelita Es que yo también le dije A Nelita que estaba frío Y no entendía O sea, agarraste mal Mira, esto ya no va A ver, amiguitos Esto se quedó atrancado Ay A ver, vamos a ver Vamos a poner esto aquí Porque después se nos duela Ay, se nos va a caer Estás congelada Ponte a saltar A las jumping jacks Ya casi, amiguitos Esto no abre Esto lo sellan Como para que uno no lo abra Esto no lo abre Oh, aquí está Ay, me gusta Ok, ¿están listos? ¿Cómo lo hacemos? Así ¡Bum! Una, dos y tres ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Miren cuántos ¡Cuántas sorpresas! ¡Guau! Eso sí tiene muchas sorpresas Mira, este tiene muchísimas ¡Y el de coche es esto! A ver, ayúdame a abrir Vamos a abrir este grande Para que ya cabemos Porque Nelita se ha molido ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Este ya lo tienes o no? Dos Es diferentes ¡Los! ¿Dos diferentes? Espera, a ver Deja ver este primero Es que Eso ¿Puedes montar ese muñequito Ahí o no? Vamos a... ¡Ay! ¡Se nos está volando todo! ¡Mira! Esto está pegado Miren Vamos a ver este ¡Mira! ¡Esto! Esto está súper divertido Y con este viento Esto sí va a funcionar ¡No, no lo avientes! ¡No, no lo avientes! ¡No, no lo avientes! ¡Porque se te va a ir! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí nada más! ¡Ok! ¡Si se va al agua ¡Tú te avientas! ¡Ah! ¡Ay! ¡No lo ven aquí! ¡Aquí! ¡Aquí se va! ¡Se va! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Yo lo voy a tirar aquí ¡Aquí arriba! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uuu! ¡Ah! ¡No dio! Es para el mundo Sí, es que como que no hay mucho viento pero yo sí siento mucho el viento Y a ver, ¿esto qué será? ¡Es para el mundo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Una máscara! ¡Mira! ¡La máscara de Ryan! ¡Mira! 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 Tienen estos huevos grandes y traen bastantes sorpresitas. Miren, miren. ¡Ah! Pero este ya lo tienen, Nelita. Sí. ¿Este quién es? Este es Gus. Gus de Gummy Gear. ¿Pero Gus vestido de qué? Yo no sé. Yo no sé, es como... Yo no sé. Miren, está muy bonito. ¡Es Putty! ¿Esto es Putty? Vamos a abrir este. No, este es Putty, este es Putty. ¡Oh! Y este será el Squishy. ¡Es Squishy! ¡Uh! Miren este. Este no lo tiene. ¿Este quién es? Este es Ryan Skyfire. ¿Detective? Ryan Skyfire. Vamos a ver. ¿Y esto qué será? Es Squishy. Esto es Squishy. Ok. Ese no se necesita abrir porque ese es Squishy. Ok. Bueno, amiguitos. Ya nos vamos. Está súper frío. Esperamos les haya gustado mucho esta serie. Si es suficiente, denos un like y compartan el video. Bye amiguitos. High five. Freeze. Bye. 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 Adiós. Adiós. Adiós.